...se fue a... Buenas tardes, ¿qué vos? ¿qué vos? Buenas tardes Hola, hola No, no, no se preocupe ¿Y? Ya Entonces Ah, que tenía problemas Perdón La señora ya se parece a la animadora de este programa Le está mostrando la casa a ella ¿Qué iba acá? Ya, el grupo Los Chasca Dejen, ¿te acompáñenme un ratito, por favor? ¿Cómo estás, Oscar? Bien ¿Qué pasa? Es que estaba el grupo Acero ¡Uy, qué desordenado el programa! ¿Qué pasó, Oscar? Es que estaba conversando con los que siguen del grupo Acero ¿Qué van a hacer? No sabía... ¿Qué andas haciendo con dos calcetines? Es que, mire, el zapato Yo voy a explicar, me quedaba muy grande ¿Se lo prestaron? Claro, pues me lo prestaron acá Entonces, tuve que poner un calcetín para que quedara como justo Lo estamos pasando, Telín, hoy día ¡Guac! Ay, qué lindo, como me da un beso Y usted se preguntará, ¿dónde está Paulinita? Paulinita está en el otro set ¿Y sabes con quién está, Telincito? ¿Con quién? Con el grupo Empate ¡No, Chino! El grupo Acero ¡Ah! Oye, Chelito A donde vivo yo hay un Corita que le gusta mucho el rock ¿Un qué? Un Curita Ya Le gusta mucho el rock Ya, 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 ya ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque está instalando un salón parroquial ¡Ah! ¡Ah! Paulinita está con el grupo Acero ahí, ¿no? Así es Chiquillos, ¿qué vamos a tocar? Detrás del sol ¿En qué? ¿Tóqueras? La mayor ¿La mayor? Sí, por favor ¿De parte de quién? Lo que pasa es que estos chiquillos son muy simpáticos Y se contagian con el humor y el desorden De... Por favor No faltaba más Nos vemos bien, ¿ah? Sí Además tiene estatura, son pinteados Las loras se vuelven locas por ellos Allá en Viña Tocan mucho ahí en una discoteca que se llama Chuck Love Les ha ido regio Sí ¿Ah? Harta aceptación por parte del público joven en Chile, ¿ah? Exacto ¿Los quieren escuchar, chiquillas? ¡Sí! Mira todas las loras que vinieron a ver Dígame Pregúntenme si es cierto que se viste en Hilacha Sport Nada que ver Él me va a prestar sus mullines para un programa Porque a mí me encantan sus mullines Además tienen un súper buen corazón Estuvieron con nosotros en Viña Colaborando con lo de Cristian, ¿se acuerdan? Que estuvimos allá en el Teatro Municipal Ya, chiquillos, el aplauso grande Para el grupo rock Acero ¡Bien! ¡Bien! Porque estamos frente a frente Y es verdad que no somos diferentes Hace un rato yo temblaba de temor Porque igual que tú Si abramos fuego y abramos fuego y partidos No, no quiero ver detrás del sol No puedo entender Si ayer vivía en paz Hoy tengo que cargar El peso de la humanidad Piensa bien Piensa bien No sé cuál es tu nombre Pero hoy te encargo a ti, mi vida Aún confío en que este trance pasará Que tu mano en una vaga cruzará Pero sé que estás del otro lado Y al final de un tiempo congelado Entre la presión habrá que decidir ¿Quién de tú y yo? ¿Quién de tú y yo podrá salir de aquí? No, no quiero ver detrás del sol Presiento que esta vez Mi estrella se apagó Tu mano no llegó El corto me encuentra No, no quiero ver detrás del sol No, no quiero ver detrás del sol Y al final de un tiempo congelado Y al final de un tiempo congelado No, no quiero ver detrás del sol Pero no quiero ver detrás del sol No, no quiero ver detrás del sol 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 No quiero ver detrás ¡Felicitaciones, Acero! Tocaron sensacionales, chiquillos Yo diría que yo nos tuve muy bien Viña del Mar presente y le voy a decir que nos... ¿Ah? ¡Ah! La lola está ahí, ah, ah Están haciendo votación por ustedes, chiquillos Se ven súper bien en pantalla Además están tocando muy bien Estos dos años de afiatamiento Les han hecho regio Y Viña del Mar está dejando muy bien puesto Al principal balneario chileno Porque tiene muy buenos representantes artísticos, ¿no? En el Tecno Rock Pop Oiga, están promocionando su primer single Exacto, así es ¿Qué temas trae? El tema que escucharon recién detrás del sol Y otro... ¿Por Boulevard? Por el Boulevard que no se llama Ah, pero que lindo ¿Ustedes están actuando ahí en Yo Claudio? Se están siendo conocidos ya, sí ¿Sí? ¿Les ha ido bien? ¿Cuánto tiempo llevan ahí en Yo Claudio? Desde que empezamos, hace un año Un año y tanto ¿Y dónde queda Yo Claudio? En Roñaca En Roñaca Pueden ir todos a verlos allá Yo Claudio, después vamos a pasar a cobrar la comisión a Yo Claudio Es súper chile mío el Yo Claudio Súper chile mío Ahí está el Claudio y el Yo Claudio Ya Oiga, ¿saben a dónde los quiero invitar yo ahora? ¿A dónde? A bichinear ¿Vamos? Vamos a unos comerciales Allá está, vamos, vamos, vamos Vámonos ¿Qué hay de nuevo viejo? Cómics de Mackay La galleta más divertida del mundo Viejo, nos vemos en tu próximo cómic Galletas Mackay Más ricas no hay Más ricas no hay